Bienvenidos a los resultados de la Lotería del lunes 19 de abril del 2021. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 2, 2, 6, 2, serie 1. 1, 2, 3, 5. Continuamos con el premio mayor. Y el número ganador es 8, 8, 9, 1, serie 1, 4, 0. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.